Después de dar a conocer una propuesta a través de nuestras redes sociales y el canal RB3 en la ciudad de Río Blanco para portar envibres y ropa para nuestros hermanos de Alamicamba, la gente de Río Blanco, Matiguas, Diriambi de varios departamentos de Nicaragua y también del extranjero. No dudaron en enviar víveres y ropa para nuestros hermanos de la costa caribe norte. La escuela San Francisco de Diriambi, donde yo soy director, va a esta escuela y pues tomamos la iniciativa de poder recolectar con todos los estudiantes. Retirando lo que la gente pudo aportar acá en la ciudad de Matiguas. Durante dos días una comisión de 80 personas trabajaron de manera gratuita para hacer los paquetes y que todos fueran de manera equitativos. Posteriormente una comisión de 30 personas viajó al lugar para hacer la entrega. En este preciso momento estamos en este retén policial que están pidiendo los datos para que podamos ingresar. En la zona afectada recientemente por el huracán ETA, se coordinó con líderes de la Iglesia Católica, también con pastores de la unidad pastoral para llegar casa a casa con familias más necesitadas. Acá está el río Frenzapolca y este inundante dice esta vivienda. En total se pudo recaudar en víveres y ropa, ocho camionetadas y un camioncito, donde también la gente puso el transporte de manera gratuita. La familia se refiere porque acá al río se le llevó la casa. Van a hacer la casa, no han techo. Todavía nadie ha venido. Acá los pozos todos quedaron contaminados y aún no han sido limpiados. Entonces los hermanos de la Cruz Roja están haciendo este acto humanitario para que la población pueda obtener agua potable todo acá a la Micampa. Ella es la que sale pidiendo apoyo para Río Blanco. Ah, sí, sí. En tu palabra ya venimos hasta acá desde Río Blanco. Muchas gracias. Los frijoles que teníamos sembrados, hasta los servicios, todos se lo llevaron. Cada vez que traían, quedaban ahí en el camino, entonces una parte agarraban. La gente más afectada, los ancianos y ancianos, no recibían porque uno tiene que llegar a la casa. Entonces estamos muy alegres, hermanos. Los que hicieron el trabajo, hicieron muy excelente. Sentimos agradecidos con Dios y también agradecemos a la VIVA, que fue el de la iniciativa para traer esta ayuda a esta comunidad necesitada. Aquí está el cariño de cada uno de ustedes, hermanos, que hicieron llegar cada donación. Y nosotros pues nos ha tocado ahora venir en nombre de ustedes a hacer esa entrega casa a casa. Se entregó también a un albergue, alimento. Así que mi gente, se hizo efectiva nuevamente ese aporte que ustedes brindan a través de una comisión representada por Río Blanco. Yo soy David Mendoza, con cámara de Otoniel Mendoza. Nos vemos en una próxima.